No me mires 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 Dejalo ya No he dormido nada esta noche Yo tengo una cara que no puedes ir Porque te vas a horrorizar Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira Ahora mira, ahora mira, ahora puedes mirar Que ya me cuesta maquillaje Que si ves mi imagen te vas a imaginar Y me vas a querer besar Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá Sombra aquí, sombra allá Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Sombra aquí y sombra, ya maquíllate, maquíllate.